Para mí, haber conocido a Katy fue la bendición o ha sido la bendición más grande de mi vida. Ella me ha hecho mucho mejor persona y me ha enseñado a aprender muchas cosas, no solamente de mí, sino también de la vida y me ha enseñado a crecer en todos los aspectos, en muchos aspectos y estoy seguro que este crecimiento continuará el resto de la vida. Estoy muy agradecido a Dios por habernos puesto en el camino y bueno, es todo lo que yo puedo decir, estoy muy, muy, muy agradecido, muy bendecido. ¡Gracias! 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 Conocer a Alfonso es el regalo más lindo que Dios me ha dado Es el significado de la vida en sí De una vida en pareja De muchos proyectos, muchos sueños Obviamente han habido circunstancias un poco adversas Por como nos conocimos Y nuestras vidas tenían rumbos distintos Pero Dios nos va abriendo los caminos Y tal vez eso ha sido lo más lindo Darnos cuenta que todo como que se ha alineado De tal forma que hemos podido empezar a construir una vida Y la idea es seguir construyendo muchas cosas juntos